¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? ¿Cuántos quieren seguir adorando? ¡Aleluya! La Biblia dice en Salmos 16 Que en tu presencia hay plenitud de gozo Señor Hoy te cantamos con el gozo que tú has puesto en nosotros Conmigo Porque tú eres el gozo de mi corazón Porque tú eres el gozo de mi corazón Yo te bendeciré, me alegraré Yo te bendeciré, me alegraré Porque tú eres el canto de todo mi ser Porque tú eres el canto de todo mi ser Mis labios te alabarán solo a ti Mis labios te alabarán solo a ti Tú eres mi boca, mi pobre fuerte Y en todo tiempo yo En ti me gozaré Hombres conmigo Porque tú eres el gozo de mi corazón Porque tú eres el gozo de mi corazón Yo te bendeciré, me alegraré Yo te bendeciré, me alegraré Porque tú eres el canto de todo mi ser Porque tú eres el canto de todo mi ser Mis labios te alabarán solo a ti Mis labios te alabarán solo a ti Con júbilo, vamos Porque tú eres el gozo de mi corazón Porque tú eres el gozo de mi corazón Yo te bendeciré, me alegraré Yo te bendeciré, me alegraré ¿Cuántos se gozan hoy? Me alegraré Porque tú eres el canto de todo mi ser Porque tú eres el canto de todo mi ser Mis labios te alabarán solo a ti A ver, con gozo, conmigo Solo a ti Tú eres mi roca, mi torre fuerte Y en todo tiempo yo en ti me gozaré Tú eres mi roca, mi torre fuerte Y en todo tiempo yo en ti me gozaré En ti En ti me gozaré Dilo conmigo En ti me gozaré Vamos a confesar esta noche Que el gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida Por eso yo me gozaré en él Y él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré Yo gritaré Y me arreglaré Solo en él El gozo que el Señor ha puesto en mí Ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida Riendo a todos El gozo que el Señor ha puesto en mí Apuesto en mí Es la fuerza de mi vida Arriba El gozo que el Señor ha puesto en mí Apuesto en mí Es la fuerza de mi vida Yeah El gozo que el Señor ha puesto en mí Apuesto en mí Es la fuerza de mi vida Por eso yo me gozaré en él Y él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré, yo gritaré Y me alegraré solo en él Por eso yo me gozaré en él Y él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré, yo gritaré Y me alegraré solo en él Por eso yo me gozaré en él Y él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré, yo gritaré Y me alegraré solo en él Me gozaré en el Señor Aleluya Si Señor nos gozamos en ti Porque tú eres la roca de nuestra salvación Y me alegraré solo en él Más�리 en él No, 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 no No, no, no No, no, no No, no